salón y bienvenidos hermanos y hermanas del mundo entero muy agradecidos de contar con su presencia en esta importante discusión y como siempre una cálida bienvenida para ti baruc qué bueno verte amigo mío gracias cristian es maravilloso verte también y realmente es un tema importante el que discutiremos hoy amén si estás listo baruc entremos de una vez en materia iniciemos ok bien un tema de suprema importancia exponiendo y derrotando la brujería pero no se trata de lo que yo diga ni de lo que diga baruc sino de lo que nos dice la palabra de dios a manera de introducción la biblia tiene mucho que decir acerca de la brujería la brujería y sus muchos primos como la adivinación y la negromancia son las falsificaciones de satanás de la espiritualidad santa la biblia condena expresamente todas las formas de brujería involucrarse en la brujería de cualquier manera es entrar en el reino de satanás cualquier y aparece resaltado allí cualquier práctica que incursione en una fuente de poder que no sea el señor yeshúa es brujería sólo existe el mando de dios y el mando del enemigo no hay términos medios allí es donde muchos se dejan engañar pensando en que están participando en cosas inofensivas pero en realidad entrar en contacto con poderes demoníacos sin darse cuenta de las puertas que están abriendo y por eso es que este tema me parece tan importante tus comentarios baruc son muchas las cosas que quizás la gente ignora o que no comprenden la cabalidad pero en gran parte de la industria musical y en compañías que tienen que ver con el entretenimiento se utilizan símbolos y términos que son demoníacos en esencia cuando utilizamos el término brujería podemos verlo de un modo muy literal pero también sabemos que la brujería es semejante a la rebeldía en la palabra de dios y este es el objetivo la gente bien sea que inicialmente lo comprenda o no se revela contra los planes de dios y cuando le damos la espalda a dios nos encontraremos con la influencia demoníaca rodeándonos por completo concluiré mi intervención inicial con lo siguiente si tuviésemos ojos espirituales que puedan ver verdaderamente la esfera del mundo espiritual creo que estaríamos en shock al ver cuántas entidades demoníacas están allí donde están que hacen que buscan producir este es un mundo muy demoníaco y el único lugar alternativo para nosotros es el reino de dios con eso es con lo que debemos comprometernos con los principios del reino y no con los principios de este mundo ni con la rebeldía que está arraigada en la brujería y en lo demoníaco amén gracias baruc empecemos a ver este tema un poco más en detalle existen varios tipos de brujería horóscopos tableros huija astrología rituales de meditación oriental cartas de tarot cristales amuletos lecturas de hojas de té lectura de la palma de la mano adivinaciones nigromancia hechicería wicca adivinos psíquicos clarividentes sesiones y canalización de espíritus new age películas de horror santería solo por mencionar algunos hermanas y hermanos si ustedes o algún familiar de ustedes está involucrado en algo de esto les pedimos que lo tomen extremadamente en serio y ahora empezaremos a ver lo que la palabra de dios nos dice primero de samuel 15 23 porque como pecado de brujería es la rebelión y la terquedad es como iniquidad e idolatría por cuanto has desechado la palabra del señor él también te ha desechado para que no seas rey tus comentarios baruc por supuesto esto tiene que ver con saúl y su rebeldía él no quería ponerse de acuerdo con dios él no confiaba en dios no confiaba en él ni dependía de él lo cual nos lleva al problema de base que es en quién vamos a confiar de quién vamos a depender cuando dependemos de dios esa dependencia se manifestará en obediencia cuando rechazamos a dios porque no nos gustan sus estándares sus instrucciones porque no queremos la justicia puesto que ella no complace a nuestra carne entonces empezaremos a explorar otras cosas que nos conducirán a manifestaciones y presentaciones de elementos demoníacos satánicos y son estas cosas que has mencionado entre muchas otras que existen las que son usadas para arrastrar a la gente a ese dominio para sacarlos fuera de la verdad y de la comunión con dios que es por medio del espíritu santo así que o se trata del espíritu santo o de un espíritu inmundo amén bien dicho gracias ahora conozcamos la visión de dios sobre la brujería primero leamos deuteronomio 18 del 10 al 12 no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique la hechicería ni adivino ni sortílego ni hechicero ni espiritista o uno que llama a los muertos porque abominación es al señor cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones el señor tu dios los echa de delante de ti éxodo 22 18 no permitirás que una hechicera viva levítico 20 27 un hombre o una mujer que es un médium o que tiene espíritus familiares será condenado a muerte los apedrearán con piedras su sangre será sobre ellos esto claramente nos dice cuán serio es y qué nivel de abominación esto representa para el señor por esto colocamos estos versos aquí pues no tienen que creer en mi palabra ni en la de baruc esta es la palabra de dios tus comentarios baruc vemos en la televisión actual que le dan un gran espacio a personas que son medium o canales o hechiceros individuos que hablan sobre tales personalidades y lo que harán intentando predecir el futuro y no es algo inocente lo que esto hace es echar un fundamento no hace mucho estuvimos conversando con una familia y nos compartieron cuánto su hija ama a un determinado programa de televisión debido a que todo se basa en eventos sobrenaturales lo investigamos un poco y descubrimos cuán problemático es este programa por lo tanto necesitamos crecer y por eso estamos grabando este vídeo para que la gente crezca y pueda ver que estas cosas que el mundo considera como inofensivas entretenidas divertidas realmente lo que constituyen es la puerta de entrada al ocultismo a la manifestación demoníaca ya que las personas le cedan autoridad al enemigo por esto es tan importante exponer estas cosas con base en las escrituras que indican lo que deberíamos hacer y nos instruyen sobre lo que no deberíamos hacer correcto gracias apocalipsis 21 8 pero los cobardes los incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda una vez más el señor dejando extremadamente en claro las consecuencias de cualquiera que se involucre en brujería y hechicería tus comentarios cuando vemos esto puede que estemos hablando de personas que hayan practicado algunas de estas cosas o que lo estén practicando en el presente ellos leerán este verso y pensarán o yo ya no tengo redención lo importante aquí es la gramática esto habla de personas que son consistentemente homicidas consistentemente in morales sexuales pero las buenas noticias son estas esto quizás te describa en el presente pero si aceptas el evangelio si le dices dios quiero ponerme de acuerdo contigo estas cosas están mal no son adecuadas las rechazo ahora y si no se han hecho esto es el evangelio que es el evangelio si no hay un evangelio de la milita entonces tu no seguirás practicando estas cosas tú serás libre tú serás liberado de estas cosas y dios no te verá más como un hechicero o como un idólatra o como un mentiroso serás una nueva criatura muy importante muchas veces la gente habla de este verso y como han hecho algunas de estas cosas sienten que ya no tienen esperanza no siempre hay esperanza cuando nos arrepentimos y nos volvemos a dios confiando en el mensaje del evangelio seremos liberados de todo esto y empezaremos a practicar esa justicia a la cual dios nos ha llamado y que experimentaremos por la eternidad amén gracias vamos a ver algunos ejemplos de parte de la basura porque eso es lo que es que se difunde en la televisión o en libros y medios digitales y que están ganando gran popularidad aquí tenemos algunos de los autores más vendidos aparentemente valery love quien habla de cómo ser una bruja cristiana no existe tal cosa como brujería cristiana tenemos que ser muy claros al respecto esto es totalmente demoníaco aquí hay un gran énfasis sobre las brujas cristianas que incluso tienen su propio sitio web una actividad demoníaca totalmente algunos de los programas y series que pasan en la televisión hoy en día hechiceras o embrujadas la peor bruja las brujas de east end y hay muchas pero muchas más aquí vemos solo algunas que si ustedes padres tienen a sus hijos en casa y están viendo esto en la televisión apáguenlo se los recomendamos firmemente están jugando con fuego aquí hay dos sagas muy populares con las que la gente se ha enganchado se trata de las películas de harry potter y las de la guerra de las galaxias o star wars tenemos planificado hacer en el futuro un vídeo más detallado sobre esto especialmente sobre la guerra de las galaxias aunque sé que hay muchos pastores que han celebrado en sus iglesias reuniones de disfraces con la temática de los personajes de la guerra de las galaxias entiendo que cuando los niños van en crecimiento esto luce muy seductor y entretenido pero hermanos y hermanas esto es muy peligroso y demoníaco incluso satanás está trabajando muy pero muy duro en atacar a nuestros niños pequeños este es un nuevo juguete que se ha vuelto muy popular se llama el taller de magia para niños creado por little tykes el taller de magia para niños básicamente según leemos aquí lo que hace es enseñarle a los aprendices de hechiceros a enunciar conjuros sin fin esto tiene como objetivo a los niños pequeños por lo que tenemos que ser muy cuidadosos y deshacernos de toda clase de objetos similares a estos baruc tocaste este tema hace minutos como ser libres de la brujería leeremos algunos pasajes ahora el arrepentimiento es la clave tienes mucha razón baruc no es demasiado tarde si te has involucrado en esto no es demasiado tarde existe una salida y es jesús que nos dice la biblia primera de juan 1 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad aquí no dice de algunas maldades sino de toda maldad hechos 19 19 además muchos de los que habían practicado magia juntaron sus libros y los quemaron a la vista de todos ya te daré la palabra baruc para que continúes pero qué importante es esto cuando ministremos a personas que han practicado el ocultismo y ellos se arrepientan lo cual es maravilloso recomendemos le quemar toda clase de libros y materiales que tengan no los vendan porque eso le pasaría el problema a alguien más quemen los desháganse de ellos santiago 4 7 por lo tanto sometanse a dios resistan al diablo y él huirá de vosotros como dijiste una vez baruc muchos leen sólo la segunda parte de este verso debemos someternos primero a dios luego resistir al diablo y él huirá de nosotros tus comentarios sólo quiero enfatizar algo muy brevemente y es lo siguiente nosotros oímos las consecuencias hablamos con personas que han pasado por esto que luego fueron convencidas las gracias a dios pero sienten que le fallaron a dios y andan llenas de desánimo desesperación y desesperanza lo que quiero enfatizar es lo siguiente cuando hablas con ellos y empiezas a indagar en el asunto cómo empezó esto casi sin excepción todo empezó con algo inocente algo que ellos veían como simple diversión y que pensaban que era inofensivo como lo que mostrabas en las láminas anteriores con respecto a ese juguete para niños la gente piensa que eso no tiene nada de malo que estamos exagerando frente a cosas que son simplemente juegos pero así es como el enemigo opera él inicia con algo que luce inofensivo insignificante y divertido y al que piensa lo contrario lo acusan de tener una mente una mente de una mente que hemos conocido en la mente del alma el amor está en la mente y que le damos a decir al corazón de amor y que tenemos pensado que lo que conocen las fechas que hemos habido en todas partes del mundo fuimos a irnos a los romanos de amor y que lo queökaluza para que el enemigo no usa eso porque tenemos muchísimos testimonios que dan fe de que en efecto él controla todo eso correcto gracias baruc ahora algo de ánimo en efesios 6 11 vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo muy importante verso compartiremos algunos textos de ánimo y entusiasmo para que nos equipemos adecuadamente aquí se habla de algo y la palabra clave es toda toda la armadura de dios no queremos que ningún área de nuestra vida quede expuesta o sea vulnerable este pasaje de efesios 6 dice algo cuando lo analizamos vemos que el énfasis una vez más está en la escritura este es el fundamento sobre el que se ha establecido amarás a israel con un énfasis en creer en las escrituras y aplicar las escrituras a nuestra vida tomando en serio cada detalle al enemigo le encanta cuando somos descuidados y cuando caminamos en las cosas del mundo creyendo que bueno eso no es tan peligroso sí que lo es todo lo que busca el enemigo es una pequeña brecha y cuando la consigue entonces puede traer a tu vida una destrucción mucho mayor el mesías dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia eso es lo que queremos que la gente experimente esa vida abundante que es una vida de reino satanás quiere destruir quiere causar que sufras pérdidas y a él le encanta cuando tú sufres cuando sientes dolor cuando estás lleno de pena y desesperación eso no es lo que dios tiene para ti tal como dice aquí debemos equiparnos para vencer al enemigo amén gracias isaías 54 17 ninguna arma forjada contra ti prosperará y toda lengua que se levante contra vosotros en juicio condenarás esta es la herencia de los siervos del señor y su justicia viene de mí dice el señor podemos tener victoria de eso nos habla este verso el enemigo quiere lo que él desea es que la gente sufra el juicio de dios y me refiero a la condenación de dios eso es lo que quiere el enemigo pero el mesías vino a este mundo demostrando su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores él murió sobre el madero y derramó su sangre para que podamos ser redimidos lo más importante sobre este concepto de la redención es que involucra un cambio de autoridad un cambio en cuanto a quien le pertenecemos ahora y tú aquí está el mensaje de esperanza para ti tú le puedes pertenecer al dios viviente al dios que te ama y que demostró su amor al morir por ti puedes pertenecerle a él y empezar a recibir su influencia en tu vida nosotros somos noten lo que dice aquí la herencia de los siervos del señor y su justicia notan como esta palabra sigue repitiéndose una y otra vez en cuanto al pueblo de dios justicia y esto es lo que dios quiere hacer en tu vida todo lo que nos toca hacer es someternos rendirnos confiar depender descansar en él y él traerá esos cambios a nuestra vida no importa dónde estés dios puede alcanzar te salvarte cambiarte y darte esta esperanza de reino que nunca te defraudará nunca te fallará es un reino de abundancia amén bien dicho primera de juan 38 el que peca es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo jesús ya lo hizo en la cruz hermanos y hermanas él logró la victoria total sobre el enemigo acepta esa victoria camina en ella tus comentarios baruc aquí debemos destacar la gramática no tenemos el modo subjuntivo no dice que podría deshacer sino que deshara no es una posibilidad es una afirmación él deshara él destruirá las obras del diablo esto funciona tanto en sentido general como personal él destruirá las obras del diablo en tu vida y en la mía en otras palabras esta destrucción de las obras del diablo nos da la victoria y eso es lo que dios quiere extenderte la victoria una victoria eterna de eso es de lo que habla realmente la palabra salvación de una victoria eterna pero esto solamente es para aquellos que acepten el evangelio y noten que en todo elijo que está tendría una persecución del DIFERENTEL pasado más a través de los dios ellos los dios nuestro codón el diosué porque nosotros freedme consueto de lo que denominemos esto es muy importante veamos algunos pasajes segunda a timoteo 1 7 porque dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio tus comentarios baruc el temor o la cobardía siempre ocurren cuando quitamos nuestra atención y nuestra confianza de dios y empezamos a enfocarnos en las cosas de este mundo por esto es que el espíritu nunca nos conduce al temor lo opuesto del temor es la fe la fe es cuando creemos confiamos dependemos y descansamos en dios cuando tenemos fe eso nos da poder poder espiritual experimentaremos el amor de dios su poder y su amor lo cual nos trae sanidad y como dice aquí nos da ese dominio propio que se traduce también como mente sana y que es una mente sana es una mente que está de acuerdo con dios que desea las cosas de dios una mente que se somete a las instrucciones y mandamientos de dios esa es la mente sana y esa mente sana será usada para servir a dios una de las oraciones que continuamente hago es dios dame tu perspectiva esa es la mente sana ayúdame a ver las cosas desde tu perspectiva desde tu punto de vista para tomar decisiones que tú apruebes por eso debemos orar siempre y cuando lo hacemos dios nos dará su perspectiva a su consejo esas palabras de sabiduría ese entendimiento para estar preparados para lo que vendrá amén gracias lucas 10 19 he aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará tus comentarios baruc alabado sea dios por esta gran promesa en cuanto a las serpientes y los escorpiones te digo algo las serpientes habitualmente están fuera de la casa y los escorpiones adentro allí es donde son más peligrosos él nos dará autoridad para pisotear para derrotar cosas que están en el exterior y cosas que están en el interior de que nos habla esto de una victoria total por esto dice sobre todo poder del enemigo me encanta esta palabra lo que nos dañará en manera alguna esto es desde la perspectiva del reino lo que el enemigo logra esas victorias momentáneas no tendrán ninguna consecuencia eterna sobre nosotros vamos a conocer el gozo de estar en intimidad por siempre con el señor de señores y rey de reyes el enemigo no puede hacer nada en cuanto a tu eternidad nosotros tenemos la victoria eterna y alabado sea dios por eso amén absolutamente efesios 6 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza tus comentarios baruc bien vemos que en todo lo que hemos venido comentando conforme a las escrituras que ha seleccionado cristian hay un tema constante poder pero este es el poder de su fuerza acaso no querrás este poder en tu vida cuando elegimos la hechicería cuando dependemos del ocultismo y de la falsedad de estas brujerías estamos lidiando con una fuente de poder muy diferente una fuente impía y retorcida una fuente que emana directamente de la maldad es una elección muy clara nosotros queremos el poder de dios y su poder está conectado con la verdad su poder está conectado con sus propósitos con su voluntad y por esto es que nuestra oración siempre debe ser dios quiero que concedas los deseos de mi corazón pero debemos entender esto correctamente no lo que yo quiero ahora mismo sino que dios yo quiero que los deseos de mi corazón sean establecidos sean colocados allí por ti en otras palabras queremos que sus deseos se conviertan en nuestros deseos esto se trata de entrar en acuerdo con dios y esto nos lleva al problema fundamental verdadero y esto quiere decir que o bien entramos en un acuerdo en otras palabras o bien nos sometemos a la palabra de dios o nos revelamos contra ella y cuando nos revelamos en su contra eso significa que nos abrimos a la actividad demoníaca a los espíritus inmundos y a todo lo relacionado con el ocultismo entonces es una cosa o la otra o vivimos una verdadera espiritualidad o en una falsa llena de espíritus inmundos no existen posiciones intermedias correcto primero de juan 44 hijitos vosotros sois de dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo una escritura sumamente poderosa que todos los creyentes debemos tener presente siempre por el poder que contiene tus comentarios baruc dos cosas en primer lugar ustedes son de dios es decir ustedes le pertenecen a dios y él nos ve como sus hijitos qué significa eso bien cuando tienes un niño pequeño debes cuidar de ese niño ese niño debido a su juventud a su corta edad es vulnerable y debes cuidarlo lo que eso implica es esto cuando le pertenecemos a dios qué significa eso cuando entramos en una relación de pacto con él él estará cuidando de nosotros y por medio de él y su provisión nosotros vencemos esa es otra constante que vemos en las escrituras porque no por mis méritos ni por los tuyos cristian sino debido a que él es mayor que el que está en el mundo satanás le pertenece a este mundo nosotros no nosotros gracias al evangelio le pertenecemos al reino y por lo tanto tenemos acceso ahora a aquel que es mayor al que cuida de nosotros nosotros le pertenecemos a él y por lo tanto podemos tener confianza en el hecho de que él nos cuida él es fiel y cuando confiamos en él él se muestra a nosotros como digno de confianza nunca nos decepcionará nunca nos abandonará no será descuidado con su pueblo tal como un padre piadoso no es descuidado con sus niños pequeños amén antes de darte la palabra para tus comentarios finales espero hermanos y hermanas que este vídeo haya sido de bendición para ustedes creo que es vital que compartamos esta información podríamos haber hablado mucho más pero por supuesto estamos en un contexto en el que el tiempo debe ser muy bien manejado desde mi punto de vista simplemente oro que esto les haya bendecido que haya traído algunas cosas a la luz pues hemos hecho énfasis en la seriedad de estas cosas de cuán serio resulta esto para el señor todo este tipo de actividad demoníaca yo personalmente les pido y oro para que ninguno de nosotros permitamos al enemigo brecha alguna en nuestras vidas mediante cosas que aparentemente sean inofensivas pero que no lo son recuerden satanás es el padre de la mentira él es un mentiroso que quiere robar matar y destruir no le demos acceso a alguno en ningún área de nuestras vidas expulsé mos lo de nuestras vidas y de nuestros hogares baruc te doy la palabra para tus comentarios finales en el libro de apocalipsis dios le dice al mundo salgan de babilonia y babilonia aquí está siendo utilizada para representar todo aquello que está en contra del reino de dios y del pueblo de dios y realmente de lo que se trata este vídeo que acaban de ver es sobre salir de este mundo salir de esta manera mundana de pensar darle la espalda a la perspectiva del mundo esto es lo que un hijo de dios lo que un creyente lo que un discípulo del mesías jesús jesucristo es llamado a hacer a ser diferentes a ser distintos a los demás y a no tener nada que ver con todo aquello que se arraiga en la rebeldía como hemos aprendido la brujería y todo aquello que se relaciona con eso y hay una gran cantidad de actividades relacionadas con la brujería todas están arraigadas en rebeldía en contra de la voluntad de dios porque bien aquellos que se involucran con estas cosas están totalmente comprometidos con lo que ellos quieren tienen un sentido de desesperación por lograr eso que desean y acuden a cualquier recurso a cualquier mecanismo con el fin de obtenerlo en otras palabras están atados al mundo y a los deseos que ellos tienen dios quiere darnos deseos totalmente diferentes deseos nuevos una mente nueva la mente de cristo y que elijamos aquellas cosas que tienen significado eterno pienso en el libro de cogelet el libro de eclesiastes en el que salomón escribió que todo lo que hay en este mundo es inútil es vano él buscaba cosas que tuviesen significado eterno qué es lo eterno es todo aquello que se relaciona con el reino de dios hay un verso conocido que nos dice no acumulen tesoros en este mundo donde hay polillas hay óxido hay ladrones que vienen a robar acumulen tesoros en el reino de los cielos porque porque esos tesoros son eternos esos tesoros son resultado de la fidelidad y nosotros los recibiremos y usaremos para glorificar a nuestro dios para agradecerle y para alabarle allí es donde se aprecia la verdadera espiritualidad no en la brujería que es una abominación sino en la adoración a dios y en la búsqueda por darle a él la gloria y el honor cuando hacemos eso y lo hacemos apropiadamente el resultado será gozo satisfacción paz y felicidad el ocultismo quiere robarte todo eso quitarte la oportunidad de recibir lo que dios quiere darte tienes que tomar una decisión me voy a someter al plan de dios o me voy a revelar y continuar involucrado en el ocultismo una decisión muy importante algunos de ustedes dirán esto no tiene nada que ver conmigo pero el enemigo es muy sutil y obra de manera encubierta para introducir silenciosamente en tu vida cosas que realmente son demoníacas elige el camino del espíritu santo muy bien gracias baruc por estos comentarios finales totalmente ciertos oro porque la gente reciba realmente esto tanto las escrituras y compartimos como estos comentarios que has hecho hermanos y hermanas si aún no se han suscrito al canal de youtube por favor háganlo denle like y y compartan este vídeo para que más personas lo puedan ver esperamos haberles bendecido al compartir la verdad de la biblia y recuerden que todo aquel que invoque el nombre del señor será salvo y será libre pueden clamar a su nombre porque él es fiel y misericordioso y él les ama gracias de nuevo baruc baruc corman desde israel y un servidor aquí en sindia australia nos despedimos hasta un próximo vídeo shalom esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarás a israel punto org donde encontrarás otras conferencias de baruc en audio vídeo y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua jamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel